Saluda, para ti amor, como yo cariño, que siga todo el río Para el río de Jair, la jamarda, con cariño, ¡lizad! Saluda, para ti amor, con cariño, que siga todo el río Para el río de Jair, la jamarda, con cariño, que siga todo el río Cuando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!